Este martes, el foco de la pandemia vira hacia Latinoamérica y el Caribe convirtiéndose en el epicentro global tras alcanzar 3 millones de contagios de coronavirus. Con esta cifra, se posiciona delante de Estados Unidos y Europa y pone cada vez más a la región contra las cuerdas que tiene ya casi la capacidad al tope de sus sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud detalló hoy que los casos de coronavirus superan los 11.5 millones en todo el planeta, mientras que la cifra de muertes asciende a unos 535.000. De este total, América registra unos 6 millones de contagios, más del 50% de ellos en Latinoamérica y unos 266.000 muertos. Seguido a ello, está Europa con 2.8 millones de casos y 200.000 fallecidos. Datos de las redes sanitarias nacionales indican que la cifra global de pacientes recuperados se acerca a los 6.8 millones, mientras que entre los casos activos, un 1%, que son aproximadamente menos de 58.000 personas, se encuentran en estado grave o crítico. Sin embargo, la capacidad de respuesta sanitaria en la región latinoamericana se reduce con el incremento de los casos y con el hecho de que el virus llega cada vez más a sectores poblacionales que no cuentan con la infraestructura para afrontar el virus.